Independencia, qué importante. Lo escuchábamos, Pogliano, hablar sobre aquella circunstancia histórica y luego hizo un correlato hacia lo que tiene que ver con el día de hoy. ¿Hay mucha similitud? Hay similitudes, obviamente, que como decíamos, la independencia se defiende en el día a día, se defiende con la igualdad, con los valores, con la defensa de nuestros recursos naturales, de nuestros intereses, pero en definitiva lo que también tenía que ver o queríamos transmitir con el discurso era el espíritu federalista, ese espíritu del federalismo que hoy nos une en lo político con la candidatura de Alberto Bertelné, que tiene que ver con esa defensa de los intereses de los rionegrinos, que debe ser el espíritu que marcó la gesta de 1816 con el 9 de julio y que hoy se replica en esa defensa férrea que hacemos los rionegrinos a través de la representatividad de Juntos Somos Río Negro y que queremos que continúe de esa manera. Lo marcaba en este punto y por qué, digo, trazar un paralelismo con la Argentina de hoy, porque usted decía, carta de un luen a otro, le pondría yo de título, pero cuando le decían, ¿por qué hacer el Congreso en Tucumán? Y del otro lado le decían, pues, con toda la salvedad de lo que costaba, no era ni un mail ni un whatsapp, esto llevaba tiempo. ¿Estás loco en Buenos Aires cuando el porteño es mala palabra? Ahora, bueno, no sé si a tal punto hoy mala palabra, pero que está mirado el federalismo de otra manera. Porque el federalismo hay que defenderlo en el día a día, y esto que llevamos y hablamos de la política de hoy en día, de nuestro posicionamiento político en la defensa de los rionegrinos, en aquel momento también tenía que ver con eso. Tucumán se defendió y se realizó ahí el Congreso, pese a que muchos querían que sea en Buenos Aires, porque Buenos Aires siempre tiene un interés más de la capital, más centralista. Nosotros, obviamente, que vamos a defender otro tipo de interés que es el interés federalista y el interés de nuestras provincias y, en nuestro caso particular, de los rionegrinos. Bueno, en ese sentido, preponderante entonces el apoyo que puede tener Río Negro y la gobernadora electa, Arabella Carrera, toda vez que esto se traduzca en también la presencia de Alberto Beretilnec. Fundamental. La presencia de Alberto Beretilnec garantiza para Río Negro el federalismo, garantiza la independencia y garantiza estos valores que hoy tanto rescatamos y que resaltamos en un día tan importante como el Día de la Independencia de Nuestra Patria. Bueno, y en este contexto, una libertad de acción que se ha ganado el gobernador actual en esto de decir, nosotros vamos por nuestros medios y nuestros logros. No nos casamos con nadie y ahora todos lo están buscando. Totalmente. Es así porque realmente la verdadera defensa de los rionegrinos está en ese pensar y en ese saber colectivo que representa Juntos Somos Río Negro. Nosotros tenemos que buscar la opción que garantice que el Bolsón siga creciendo, la opción que garantice que podamos proyectarnos hacia futuro. Eso lo garantiza Juntos Somos Río Negro y veremos a nivel nacional quién da cobijo, si bien hay muchas propuestas y muchas personas que quieren acercarse a nuestro gobernador. Usted lo conoce, yo también. Sí. No sé si va a buscar cobijo o va a armar rancho aparte y se le van a sumar varios. Va a ir por la defensa de la provincia, va a continuar en esta línea y obviamente que después la elección de cada uno de los electores, de con qué presidente se combina nuestra defensa de Río Negro, o sea, la figura de Alberto Beretelnec, será una decisión independiente. Qué lindo acto, ¿no? Qué linda la última foto porque fueron los chicos que trabajaron en armar este... Hacía tiempo que no veía que la gente venía a sacarse foto con el escenario, con el marco, con el fondo, con esta bandera preciosa. Realmente valió la pena, ¿no? Muy emotivo, muy lindo y que se hayan querido sacar foto conmigo, también todo un honor. Así que realmente importante lo que se está generando en el bolsón, el sentido de pertenencia, recuperar la identidad como lo venimos haciendo, nos va consolidando para un futuro mejor. Intendente, gracias. Gracias a ustedes. La palabra del Intendente Bruno.